Estaba establecido en Ucrania, él con sus empresas y demás, y se fue a Polonia a partir de la invasión de Rusia a ese país. Ahora vamos a hablar con Luis Fader, que está en Moscú. Le damos la bienvenida, ya ha estado con nosotros. Luis, ¿qué tal? Gracias por esta comunicación. Hola, hola. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Te contactábamos nuevamente porque estamos interesados en saber qué es lo que pasa ahí en Rusia a partir de la información que recibimos. Empresas multinacionales que han dejado el país, sanciones económicas, ¿cómo lo están viviendo en el día a día? Bueno, ahora el tema más presente son las sanciones, porque son sanciones que golpean a cualquier persona que habite el territorio ruso. Para darte un ejemplo, todas las tarjetas Mastercard y Visa que fueron emitidas aquí en el territorio ruso, por ahora solamente funcionan dentro del país. Pero, por ejemplo, si una persona viaja afuera, ya no puede pagar. O, por ejemplo, se acabaron los gustos como Netflix y Telegram por Internet, porque esos pagos ya no se pueden realizar. Y también otra cosa para destacar es que muchas empresas se están yendo, muchas empresas típicas que están en todos los países, muchas multinacionales, como por ejemplo McDonald's, ya anunció que se va de Rusia. Para que se den una idea, hay 850 locales aquí en el país. ¿Han 150 locales en toda Rusia? Sí, 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 sí. Todo eso se va. Coca-Cola también abandona el país. Así que, bueno, se pueden imaginar que todo eso en realidad genera, por un lado, temor, pero también como que genera una sensación bastante extraña. Porque un ruso común, un ruso promedio, que posiblemente no está interesado en el tema de la guerra ni nada por el estilo, siente ese ataque por parte de Occidente. Y entonces, ¿qué mensaje recibe? A ver, yo no tengo nada que ver con la guerra, yo no tengo nada que ver con nada de lo que está pasando ahí, pero me meten a mí en esto y me hacen enemigo de Occidente. Y entonces, ¿qué va a decir? Bueno, entonces la cosa es así, listo, quedamos así. Occidente es mi enemigo, lo que no me apoya. Y bueno, básicamente eso es lo que está pasando ahora. La sensación que se siente en las calles es como una tensa calma, creo que ya lo había dicho anteriormente, pero más o menos así. ¿Cuál es la postura del pueblo ruso en relación a su presidente? Porque digo, el pueblo a veces no tiene que ver en la decisión de la guerra, pero sí votaron un presidente que sí la decidió. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué sucede con la imagen de Putin dentro de Rusia? ¿Qué sucede con el pueblo ruso? ¿Cuál es la mirada hacia el presidente? Mira, en general, el apoyo al presidente es altísimo. Es altísimo, está mucho más allá del 80%. No te pensaría decir bien ahora, pero por ejemplo, hace dos años hubo una reforma de la Constitución que permitía ser reelecto indefinidamente al presidente y bueno, mucha gente participó. Acá las elecciones no son obligatorias, pero mucha gente participó y obviamente la mayoría votó por el sí a la reforma. Con respecto a la política exterior, prácticamente la mayoría de los rusos está de acuerdo. Ahora, se puede sentir, como te lo puedo explicar, podemos tener una sensación engañosa si nos encontramos en Moscú o en San Petersburgo donde sí, muchos sectores se manifiestan en contra, especialmente en contra de la guerra, pero a medida que nosotros vamos alejándonos de estas grandes metrópolis y nos vamos acercando al interior, lo que sería el interior de Rusia, el apoyo es grandísimo, es mayoritario sin problemas y es muy fácil de darse cuenta de eso. Aquí no hay ningún ruso que salga a festejar los bombardeos. Quiero aclarar eso, que es muy importante. No hay nadie que dice aguante la guerra, qué contento que estoy, sino que lo que sienten es dolor porque el pueblo ucraniano es un pueblo hermano. Si son muchas personas, tienen familiares en Ucrania o muchas personas también tienen parientes que se vinieron en su momento a Rusia desde Ucrania. Así que son pueblos que están entrelazados históricamente. Sí, lo decíamos en la ocasión anterior que hablamos con vos, hay soldados incluso que tienen madres rusas o viceversa, madres ucranianas y han tenido que salir a participar de este conflicto llevando esa mochila, que no es menor, es tremendo. Sí, la verdad es que sí. De hecho, en Ucrania hay muchas personas, muchísimas personas rusohablan. Por ejemplo, antes del 2014, toda la península de Crimea prácticamente era rusa. Así que, en realidad, nos sorprendió a tanta gente el hecho de que Crimea se haya vuelto a incorporar al territorio ruso, por ejemplo. Y obviamente está la cuestión del sureste del país, donde hay muchas personas que nacieron en Ucrania, pero se consideran rusos. Por ejemplo, no tenemos esa situación en Argentina. La cuestión nacional es muy difícil de imaginar en Argentina, donde nosotros, o a cualquier persona nacida en el territorio, digamos, no tenemos duda de que es argentino. Bueno, acá la cosa es un poco más complicada. Es más complicada porque una persona que nace en un país puede ser de otra nacionalidad y entonces hay muchas intrigas entre las nacionalidades, hay muchos roces y tensiones. Bueno, y todo eso se estuvo viendo durante todos estos ocho años en Ucrania, especialmente en el sureste, en la región del Donbass. ¿Dónde se estuvo llevando a cabo esta guerra? Primero, hay que aclarar que esta guerra viene de antes, para mucha gente que todavía no está en contexto. Esta guerra empezó en el 2014. Es muy importante aclarar eso, solo que se profundizó a gran escala el 24 de febrero, ya con la entrada de Rusia en el conflicto. Claramente las guerras desestabilizan las economías, lo contábamos ya de comienzo, lo relatabas con esta fuga de empresas importantes y de alguna manera un cierto bloqueo, si se quiere. Ahora, ¿cómo se vive en lo cotidiano, en el supermercado, por ejemplo? ¿Los precios se han desestabilizado o la economía se mantiene estable? Bueno, hasta ahora no hay ningún indicio que muestre que la economía se empiece a desestabilizar. Me parece que tiene que pasar mucho más tiempo. No hay desabastecimiento, no hay ningún signo de catástrofe económica. La gente continúa viviendo su vida normal. Lo único que se puede ver es que ha aumentado el precio de los teléfonos celulares, de las computadoras y todo eso. Todo lo que tiene que ver más con la tecnología. Y los autos también. Los autos, pero también hay que aclarar que muchísimas empresas dijeron que se van, como BMW, por ejemplo, que otras. Bueno, alguna que otra alemana, italiana. Y bueno, de los países más activos que pertenecen a la OTAN, que están apoyando a Ucrania abiertamente. Sí, sí, está ocurriendo que incluso a los aviones rusos les están bloqueando las rutas aéreas, por ejemplo, en Reino Unido, digo, va a ir impactándoles en la vida cotidiana a medida que avancen con estos bloqueos, va a ir impactándoles a los rusos, ¿no? Hasta en un simple viaje de trabajo. Sí, bueno, de hecho, todo el espacio aéreo de la Unión Europea ya está cerrado para las compañías rusas. Pero también Rusia ha adoptado medidas análogas y, obviamente, por ejemplo, si Reino Unido cerró el espacio aéreo para Rusia, Rusia también se lo cerró para ellos, ¿verdad? Sí, más allá de cuál sea la respuesta, digo, van a comenzar a sentirlo esto en la vida cotidiana. Sí, pero también hay que destacar que también les puede salir el tiro por la culata, ¿verdad? Porque ya se está viendo que hay aumentos del gas bastante exagerados en varios países de la Unión Europea, así como también hasta incluso el aceite de girasol. En España, en España ya se ha ido a 13 euros la botella. Y todas esas consecuencias directas de las sanciones que parece que no han sido muy bien pensadas o una puede ser que han sido bien pensadas y querían llevar al mundo a una catástrofe y nos estamos acercando a algo mayor, o simplemente que no han pensado bien cómo reaccionar a esta situación, ¿verdad? No se habla de represalias a ucranianos viviendo en Rusia, ¿no? Absolutamente no, eso lo quiero dejar muy en claro. No hay ucraniofobia, eso no existe y es imposible. Es imposible que eso exista porque los rusos siempre vieron a los ucranianos como un pueblo hermano. Tenés un montonazo de restaurantes ucranianos por acá, a los que yo también he ido a comer. La cocina ucraniana es muy popular, por ejemplo, festivales, bueno, antes de la guerra, incluso durante estos ocho años, digamos, la cultura ucraniana ha atraído a muchos rusos. Eso no existe, no hay ningún tipo de xenofobia de esa magnitud. Todo lo contrario es en el mundo, que está pasando ahora, que hay rusofobia. Están atacando a muchísimos rusos solamente por su origen nacional. Hasta me parece que ustedes conocen los casos del gusto de la crema americana, que la han renombrado como crema ucraniana. Por cierto, yo nunca la he probado, pero bueno, eso es una broma, pero en otros países simplemente atacan físicamente a los rusos. Luis, sí, decime. ¿Vos tenés contacto con gente de Ucrania, amistades? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Qué te llega de ellos? Bueno, a veces es muy difícil comunicarse, ¿sí? Primero, bueno, tengo contacto con algún que otro amigo que conocí aquí en Rusia, que está ahí, simplemente cuenta lo horrible que está la situación. Otros que me dicen, estás en Rusia, eso significa que apoyas a Putin, entonces estás a favor de la guerra y demás. Bueno, y entonces en estos momentos lo mejor es simplemente no hablar y cortar la comunicación, porque es un tema muy sensible. Pero, por ejemplo, cuando yo te contaba sobre la rusofobia, también hasta a mí me han llegado algún que otro ataque, por ejemplo en alguna red social donde yo estoy registrado y yo indico que vivo en Rusia, me aparecen mensajes en los que me insultan por el hecho de tener esa bandera. De haber elegido vivir en ese país. Exactamente, exactamente. Para mí es una cuestión muy seria porque yo tengo dos hijos y mis hijos son rusos, así que yo no puedo jugar con eso tampoco. Y bueno, es el país que elegí y, digamos, yo me hago cargo de mi elección, eso no significa que yo odie a otros pueblos por eso. Y es lo que yo quiero que el mundo comprenda, ¿verdad? Que no tienen que atacar a otras personas por su origen nacional. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad es que vemos acá con mucho estupor lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Cómo se maneja la información ahí en Rusia? ¿A ustedes qué les llega? ¿Qué es lo que pueden ver de lo que está pasando en Ucrania? Bueno, en realidad es lo mismo que estarían viendo los ucranianos en este momento. Porque los medios, por ejemplo, como la BBC... Está todo muy globalizado. O sea que ustedes pueden ver las mismas imágenes que vemos todos en el mundo. Pero quiero referirme a los medios locales. ¿Qué se les muestra a ustedes respecto de lo que pasa en Ucrania? Bueno, justamente yo te quería decir que hasta el 24 o 25 de febrero teníamos acceso a toda, digamos, a la otra campana, a lo que contaban los otros medios. Pero como prohibieron, por ejemplo, Russia Today o TRT en algunos países, y Sputnik, el gobierno ruso también adoptó medidas análogas en las que fueron prohibidos todos los medios, por ejemplo, británicos u occidentales. Así que, básicamente, la gente, por un lado, se maneja con la información de la televisión nacional, pero se utiliza mucho también Telegram. Antes, en su momento, como que era más fácil acceder a la información a través de YouTube, bueno, YouTube ahora está muy, pero muy censurado, especialmente después de la pandemia, pero ahora la gente se informa a través de Telegram porque aparecen y desaparecen canales en los que llega información directamente desde el lugar de los hechos. Eso también genera una especie de psicosis en la gente porque está habiendo imágenes horribles en vivo y en directo en algunos casos y con alta definición. Así que pueden imaginarse que en Argentina, por ejemplo, no ven todo. No ven todo por una cuestión de la barrera idiomática, pero acá la gente tiene acceso a lo que está pasando incluso en tiempo real. Por ejemplo, puede haber algún tiroteo, puede haber algún asalto a algún lugar, algún, por ejemplo, no sé, alguna ciudad, alguna toma de algo, y todo eso se ve en vivo y en directo. Y imagínense cómo puede estar la gente, lo tensa que está. ¿Ese tipo de imágenes se pasan por la televisión nacional o la reciben por internet? No, no, todo es básicamente por internet, porque bueno, como te decía, aparecen, abren nuevos canales, a veces se prohíben, a veces aparecen nuevos, y bueno, se mezcla toda la información. Hay muchísima información falsa que, bueno, que crea a propósito, como parte de la guerra informativa, también por parte de la Ucrania. Eso te iba a preguntar, ¿cómo discernir entre la información falsa y la información real? Bueno, como ustedes saben perfectamente, estamos en la era de la postverdad, y entonces es muy difícil. Eso es dificilísimo y por eso la gente, bueno, está discutiendo permanentemente en todas partes. Por ahí, de vez en cuando, se desmienten algunas noticias falsas en los medios oficiales y la gente, bueno, más o menos llega a otras conclusiones. Pero, básicamente, se informan así, por, digamos, por redes sociales, como aquí está la red social que se llama Contacte, que sería algo así como el Facebook ruso, y también Telegram. Por ejemplo, Facebook ya fue bloqueado, después, bueno, Instagram empieza a andar un poquito lento, pero hay como una tendencia a, digámoslo así, desoccidentalizar Rusia, bueno, por parte de los artífices de las sanciones como por parte de la misma gente. Sí, así que se empiezan todos a informar a través de sus propios canales. Luis, muchísimas gracias por este tiempo, por suerte tuvimos más tiempo en esta ocasión para que puedas, bueno, contarnos cómo viven ustedes este conflicto. ¿Estamos en contacto? Sí, 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 cuando quieran. Me gustaría, bueno, charlar de algunas cosas un poquito más positivas, como de literatura, de historia y cultura. Esperemos que todo se resuelva de otra manera que nos permita continuar este contacto y hablar de cosas bonitas. Ojalá, ojalá, Luis. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Saludos. Abrazo. Bueno, allí estaba dura información, ¿no? Sí, ¿no? Escuchar lo que sucede allí en el seno de dos países en guerra, la verdad que es complejo oírlo.